Hola amigos, ¿qué tal? Soy Alejandro, estamos acá en Midwars. Vamos a ver unas invocaciones que tengo. Vamos a ver si me toca algo bueno. Primero con tropas. Y nada, una tropa rara de 3 estrellas, no importa nada. Vamos con un héroe épico. A ver si me toca uno de 4 o de 5. Otro de 3. ¿Qué video más malo? Bien, pero acá el plato principal. Que es una invocación. Primero tengo que elegir el héroe. Me faltan de rojos, así que vamos con dos rojos. Espero que me toquen. Invocar. 3 de 3. Buenísimo. No sé para qué me molesto en hacer videos. Bah. Gracias por ver, nos estamos viendo. Chau. Para una copia de este episodio, mande 25 dólares a la estación. Chau. Chau. ¡Gracias!